La Cooperativa Muricao forma parte del proyecto AMA del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, que concede créditos especiales a los asociados. La ayuda es un crédito que se le concede a través del gobierno y del Ministerio de Urbanismo y con la Cooperativa Muricao, por supuesto a sus socios, para mejorar su vivienda. La ampliación o si le falta algún detalle o alguna habitación, baño, cocina, entonces para que eso sea habitable y realmente sea una casa y pueda tener una mejora de vida el socio y su familia.